¿Está bonito entonces para allá ahora? Me gustaría dar una vuelta para allá ver cómo se ve. Obvio, para vivir, ¿no? Pero acuérdense que los ricos y famosos viven donde están todos los ricos y famosos. Para ir a vivir barato, tienen que igual botarse lejos. Sí, no, por eso. Porque allá por eso era que pagábamos bien poco. Sí. Pero madre, yo tenía senda a casa allá y yo lo que pagaba ahora no, 600 dólares. Sí, sí. Y eso... Pero botado también no vale. Con carro no se va a ver. Con carro no era malo. Sí, pero ¿y para ir a trabajar? Se te coja una hora o dos horas. No. Ellos no... No, ellos estaban cerca de la casa trabajando. Sí, sí, no era tan lejos, ¿no? No. Pero ¿a qué trabajo ir? 30 minutos. Bueno, eso también. Como unos 30 minutos al centro era, pero... Pero matado. Pero a mí me gustaba aquella casa. Estaba linda. Y esa no, esa no me gustaba tanto. La primera que yo tuve ahí, esa sí era bonita. ¿Verdad, Shakira? Tenía piscinito y igual pagaba 600 dólares nada más. Tenía tres cuartos, dos baños, patio. De todo tenía aquella casa en esta piscina. Solo Old Town lo que tiene son juegos nada más. En restaurantes, barras, chicles, caramelos, bombones, cigarrillos. Y acá son los food trucks, ¿verdad? Y los food trucks están acá a la izquierda. En estos de... Oh, por allí están, ¿no? Sí. Las limarquedillas. Sí. Vean, acá nosotros que venden empanadas, prestiños. Bacalaos. 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 ¿Cómo se llama esa moja? Empanadillas tan ricas. Sí, ¿cómo se llama eso? Mofongo. No, el curso está larga. Ah, alcapurrias. Alcapurrias. Oh, mira, están llenos. Ahora es que está eso. Ahora es que está eso encendido. Y esto es Old Town Black. Y como está viendo ahí a mano derecha tenemos Burger King. Gracias. Pizza Hut. Que nunca se ha visto. Que nunca se ha visto. Entonces, ¿qué no se ven allá en New Jersey? No. En New Jersey no se ha visto nada de eso. Ahí está Red Lobster. Acá a la izquierda está McDonald's. El Super 8. El Super 8 está ahí mismo. Por si acaso. Se le antoje. ¿KFC? Se le antoje el KFC también. Pasa un polvo y para una precebolla. Y lo más que me gusta de acá es las carreteras, sin hoyos. Eso porque no ha visto por donde vivimos nosotros. Donde tú vives no hay hoyos. ¿Cómo que no? ¿No los ha visto? Yo no vi ninguno. Hay unos vidos ahí. Pero no como allá, no como New Jersey jamás. No, pues aquí está en el momento ahí tremendo hueco, hueco. Que tú te quedes. Y sale el aro cuadrado. Sale. Sale. Sale, tac, 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 tac. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se queda el aro ahí. Mamita calladita ahí atrás, mamita. ¿Ya está dormida? Está dormida. Está dormida. Yo veo la siguiente fiesta. Lo que pasa es que, ¿cómo se dice? Porque ustedes se quejan de acá porque no viven en la isla. Ah, no, pero allá sí en tráteres. En el caso del huracán hay hoyos. Allí hay hoyos. No, nosotros no estamos quejándonos de acá. Yo me estoy quejando de New Jersey porque esto es comparado con New Jersey y aquí está bacano. O sea, en cuanto a los hoyos y muchas cosas. Allá lo bueno es los trabajos, pero uno vive tan encerrado. Y mira lo que es bien diferente. O sea, no se ve como lugares sucios. No, eso sí. Porque New Jersey. Se ve bien sucio. Se ve bien sucio, como viejo, como solo factorías. Se ve guero. Guero, sí. Aquí no, hay un lugarcito donde hay una gasolinera que lava carros los barros. Solo esa parte nomás. Solo esa partecita es así. Espere que le suban el precio ahí en el cargo, así, pero como ya no se aparece en mato ahí. No sé, ya está encargado. Creo que eres el mayor de los que hay en mato ahí. La tienda me encanta. La que tiene el Wizard. Aquí. Me encanta. Ahí venden todo tipo de regalos. Ajá. Ya yo entré. Y al descuento. Compra uno por cinco dólares y los dos por diez. ¿En serio? Y yo. ¿Qué le cuento de ese? ¿Qué le parece? Esa es porque esa es el McDonald's. Es el marco. Ese es payaso. Se comió un payaso aquí. Don Diego, ¿se comió un payaso? Diego, diga algo para la cámara. No, ya no quiero hablar. Ajá. Habla bonito pero huevadas. Miren, hasta los muffins están de descuento. Buy three, get muffins, get three free. El diantre. Ajá. Ajá. A que sepa. ¿Dónde se ha visto eso? Ajá. Ajá. ¿Por qué en Disney no hay un McDonald's? Que no hay. Sí hay, mami. ¿No hay en donde hay? Sí. ¿En qué parque hay? No, no en el parque. ¿Y entonces? Antes de... Justo en el medio de todos los parques hay un McDonald's. ¿Por qué parece que le ganó a Disney a comprar ese pedacito? Ese pedacito nomás. Casi todo eso es. Ahora va a ser... Va a llegar a estar en el aeropuerto Disney. Ajá. ¿Se van a abrir más parques? Compraron 1500 acres. Como 5 millones de dólares. Los 5 millones que Donald Trump necesita para hacer el muro. Ajá. Y ellos se los financiaron a Disney. Ajá. Pero Disney también va a hacer un muro con un tren encima. De aquí al aeropuerto. Ajá. De aquí al aeropuerto. De los parques al aeropuerto. Ajá. ¿Sí? Wow. ¿Sí? De cada parque va a haber un de estos para Disney. Para cada... Para el aeropuerto. En los hoteles nomás tiene que ser. No, en los parques. No, no directamente. Sí, no directamente a los parques. Va a ser... ¿Directamente al hotel? Va a ser... Va a ser... No, tiene... Tiene que haber también, pues. Ah, tiene uno. Si hay mucha gente que va a venir directamente solamente... Aunque no creo. Va a haber... No, no creo porque tú necesitas un sitio para descansar. Y va a haber algún sitio que llegue específicamente los trenes. Y de ahí, tal vez bus o lo que sea. Hasta lomo de culebra. Oh, my God. Yo... Mira, no sabía que había uno. Hubiéramos tenido desayunas hasta mañana. Ahí eso no se ve. Allá no hay un desayunas. No, no hay un desayunas. Los lugares que viví o este... O sea, Florida es el lugar que más me gusta para vivir. ¿Cómo se dice que sabe ir a la Grace que siempre vamos a desayunar? ¿Dónde está? No. ¿Es el que sabe ir a la Texas? Dice que no te esperan tanto tiempo.